Noticieros Teleurban El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló hoy que el próximo 12 de abril era la fecha límite para la aprobación parlamentaria del acuerdo de salida de la Unión Europea. De lo contrario, el Reino Unido se retiraría del bloque o tendría que firmar un largo retraso. La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana afirmó que existe un plan B en caso de que se realice el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, como amenaza el gobierno de Donald Trump, como la utilización de diferentes rutas terrestres y el transporte marítimo para mover sus mercancías. Los pilotos vuelo ET-302 de Ethiopian Airlines, siniestrado el 10 de marzo pasado, siguieron todas las medidas de emergencia establecidas por la empresa estadounidense Boeing, el fabricante del avión, antes del fatal accidente, reveló el diario Wall Street Journal. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que el Instituto Nacional de las Mujeres brinde atención a los casos denunciados a través del movimiento Hashtag MeToo. Maestros, padres de familia y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades marcharon a rectoría en Ciudad Universitaria a fin de exigir una solución a los conflictos con el magisterio, aumento salarial para docentes, así como el esclarecimiento del reciente asesinato de una alumna del CCH Oriente. Noticieros Teleurban.